Elio continúa su discurso reprendiendo a Job por decir que Dios actuó injustamente con él. Declara que es impensable que Dios haga algo malo o pervierta la justicia, y al decir eso Job se está comportando como un hombre malo. Dios no muestra parcialidad, Dios no muestra interés apenas por uno, y finalmente todos recibirán lo que se merecen. Dios conoce todas las acciones y no puede ser acusado, incluso si creemos que eligió guardar silencio. Elio concluye que Job no tiene discernimiento o no entiende los caminos de Dios. Dos versículos resumen el capítulo de hoy. El primero es el versículo 10, que dice lo siguiente, Lejos esté Dios de practicar la perversidad, y del Todopoderoso el cometer injusticia. El otro es el versículo 21, los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. Amigos, hay dos verdades claras en estos versículos. Dios es justo y Dios es omnisciente. Sobre la base de estas verdades, recordemos que la injusticia no dominará para siempre, y que la omnisciencia divina desempeña un papel importante en nuestra salvación eterna. Frente a los dilemas de la vida, no perdamos la esperanza, pues Dios es justo, y por su sabiduría y omnisciencia, Él no puede errar. Errar. ¡Qué maravilla tener un Dios que nunca se equivoca con sus hijos! Desfruta de la compañía y del cuidado de ese Dios. Que el Señor te bendiga.